La nevada tan tremenda que está cayendo Está blanquito en fondo La nevada tan tremenda que está disponible Lluvia, llieve y un frío tenaz Como se ve al fondo de bebé, pero no se ve al fondo de bebé, llieve y un frío tenaz Por servicio de Manhattan, transfera a 74th Street, Broadway, to Manhattan, E, F, R, train. O, transfera a E, Pro Plaza, to Manhattan, N, R, train.